Música Voy a explicar tretas, manejos y demás Lo fundamental es el periodo histórico en el que marcamos este armamento La destreza como tal conoce desde el año 1472 Y hasta podemos establecerlo prácticamente en 1870 Muchísimos siglos A lo largo de esos siglos van cambiando las armas Teníamos puntas y cortes Como esta de aquí Como esta es una espada de punta y corte más cercana al siglo XV Que al XVI por la guarnición La hoja es finita, sería más estudio italiano que español o alemán Pero ya se le aplicaba la destreza El maestro Pons y el maestro de la Torre Hablan de la verdadera esgrima Tratados que tenemos perdidos No sabemos nada más de ello que lo que Pacheco quiso decir en sus tratados Que normalmente era malo Porque Pacheco criticaba a todo el mundo El maestro se partía de la crítica destructiva Y después se partía y evolucionaba Eso se llevaba también con que menos Exactamente Y con todo el mundo No lo podía ver nadie Evolucionaríamos de esa espada a la espada de lazo Esta de aquí Que como veis la hoja sí que tiene mucha presencia La guarnición ya cubre más los dedos Vale Y la hoja al ser todavía ancha Es una mamar de golpe Contundente de corte Quede estocada Aunque la estocada ya empieza a tener mucha relevancia Evoluciona la hoja y la guarnición Empezamos a cubrir la guarnición Con medias conchas Y la hoja ya es más finita Con lo cual Aunque sigue teniendo poder de corte Es una mamar destinada A la estocada Al tocado con la punta Pero también tiene filo y contrafilo Y ya por fin llegaríamos Y esto es algo muy Sí, como muy resumido Llegaríamos a la arma española A la arma española por autonomasia La de taza Se protege completamente la mano ¿Vale? De forma que es imposible que nos toquen la mano por aquí Ni por aquí Y la hoja conoce muchas Muchas morfologías De esta que conocemos A otras más largas Más finas La de verdurillo Por ejemplo esta de David Es mucho más larga que la mía Es un tema de Freud ¿Vale? Tiene que competir Con lo cual tendríamos un problema Él está más cerca de mí Que yo de él ¿Cómo solucionamos esto? Con un tío también más grande que yo Bueno La destreza Encontró solución a todo Pasándose en cuatro principios básicos Encontró solución a todo Por cierto la espada de David es una espada de conchas Voy a llevar una concha a un lado Y otra al otro ¿Vale? Que protege la mano Y además aporta una elegancia Invaluable a la movilidad Vale Os voy a explicar primero Las normas de seguridad Que aplicaremos Es curiosamente porque no hayamos caretas ¿Vale? No hayamos protecciones Vamos a entrenar como entrenaban Los tercios en el siglo XVI y XVII No había caretas Entrenamos sin ellas De hecho López de Rada Que ya publicó en el siglo XVIII Eso de la careta No Había ciertas protecciones Sí, pero para el maestro ¿Vale? Entonces vamos a empezar poquito a poquito ¿Vale? David por ejemplo Tiene que te tocar Posición base Instancia base En el ángulo Establecido en diestro En el ángulo recto Formado De la punta de la espada hasta el hombre Tomando como referencia La línea vertical del costado Vemos un ángulo recto perfecto ¿Lo veis? Esta es la posición base Claro, al llevar una guarnición Que me impide alcanzarle los dedos Ya puede jugar así Hay muchas más interpretaciones En el ángulo recto Y vamos a ver una básica ¿Qué llega antes? ¿Esto o esto? El que está en ángulo recto Llega antes a ir Que el que va en ángulo obtuso O en ángulo agudo Siempre llegará el antes Además de que la tenga más larga Dejémoslo estar En el ángulo recto ¿Vale? Establece una seguridad Bien La distancia de juego seguro Es el medio de proporción En medio de proporciones Estando los dos afirmados En el ángulo recto Tenemos que asegurarnos Que la punta del compañero No pase de nuestra cazoleta Es decir Si yo quiero estar Quitado en medio de proporción Estaría aquí Con la cazoleta La punta Ahí en la cazoleta Que no pase de ahí Porque Si ahora yo vengo aquí Y ese establece medio de proporción Si es más larga Ha pasado Que con un compás de piernas Me hieren Ya no es seguro ¿Vale? Yo tengo que ser capaz De entender Que esa distancia Dicémoslo ahí Porque no solo es distancia De alegrima Es de seguridad ¿Vale? Entonces esta es la primera acción Que vamos a hacer Es decir Vamos a situarnos En ángulo recto Con los compañeros David y Luis Que son instructores Él en Villena Y él en Alcoy Le van a ayudar Para ir corrigiendo A todos ¿Vale? Así que poned Pues parejas Cogemos el espacio Que necesitemos Tenemos mucho Y vamos a ir corrigiendo Los ángulos rectos Venga vamos 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 Para allá Para allá Aquí donde no se da grita Porque esta es la máxima distancia A la que puedo estar seguro ¿Por qué? Porque si tú das un medio paso Yo me puedo ver Para él Pues salgo Y ese medio paso Si nos puede Sacar tanto de pie Que no Crábalo porque te te pida Para poderlo vivo ¿Vale? ¿Pensamos? ¿No pasa? Vamos hacia tres ¿Vale? Mirad todo para acá Vamos a hacer Ahora el siguiente ejercicio, con las espaldas bajas, moviéndonos normalmente. Ahora veremos cómo hay que moverse. Tengo que establecer el ángulo recto. Uy, me he quedado lejos. Ahora estamos en ángulo recto, en medio de proporción. Ahora aquí estamos seguros. Nos movemos, ponemos la espalda si queréis, y cuando nos cuidamos, nos quedamos quietos. Esto es importantísimo, nos quedamos quietos y destacamos las espaldas. ¡Lo hagáis esto! Me muevo lo que quiero. Si estoy quieto, uy que mal lo hemos hecho. El pacto es lo que me he quedado quieto, ¿vale? Lo voy a estar haciendo. Perfecto, ¿vale? Venga, vamos. Vamos a la guardia. Lo veo, movimos. Lo he quedado. Lo he quedado. Lo he quedado. Lo he quedado. Lo he quedado frente a él. Y me creo que está por aquí. Lo he quedado. ¿Pas lo menos? Vale, ahora. Me extiende los brazos a tope. El brazo derecho. Y por donde? La espalda se coge con dos dedos por dentro. Dos. Uno más. Ahora ya ves por... Pero se coge. De manera. Se coge de manera. Se coge de manera. Si le apretamos mucho, le apretamos. Se lo dejamos muy suelto. ¿Vale? 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 Si les especulas me escucha lo que pasa de tu. ¿Vale? 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 Vamos a ver. ¿Un detalle fundamental? Queremos empezar a hablar. ¿Vale? Luis, David, por favor. Ahí. Perfecto. Vamos a ver. ¿Cómo cogemos la espada? ¿Cómo cogemos la espada? ¿Cómo cogemos la espada? Vamos así. Estamos manejando un azarón. No una espada. Un dedo o dos en el recazo. ¿Vale? Dos. No solo uno. El otro. El dedo pasa. Cogemos así la espada. ¿Vale? Miradnos. El dedo está dentro de los recazos. En el que quema uno, uno. En el que quema dos, dos. ¿Vale? Gracias. Un abogado. Un abogado. Te estoy portando. Para la parte interna. La espada. Es el punto. Es el movimiento. Es el movimiento. Es el movimiento. Es el movimiento. Vamos a seguir con el ejercicio con la espada ya bien cogida. Este, vamos a pasar antes de las cuchilladas al movimiento de conclusión. ¿Vale? El movimiento de conclusión, ¿Vale? Se va por ese camino. Entonces el siguiente. Ángulo recto. A ver, esto es lo que dicen los tratados. Ya veremos que no es así. A ver, estoy del brazo, me meto, me meto, sujeto, sujeto. O de la cazoleta, o de la guarnición, o de la guarnición. Por aquí. Mi mano está aquí, y ojo, para. Bien, ya hace con tu mano. Si no se sienta la espada, si se sienta la espada, es lo normal. ¿Qué es lo que se sienta? Ya al resto. Mire, en el siglo XVII, en el siglo XVII, está católicamente profunda, y en el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI. Bueno, Pacheco decía que es un pecado mortal matarlo, pero, que si llegada la situación, es que sigue fortaleciendo. Y ese es que se subió. Es peor que el pecado mortal matarlo. Era lo por San Pedro, que por el siglo XXI, que por el siglo XXI tenía que concluir en aquel siglo XXI. De vida que era el tratado. Entonces, vamos a hacerlo así. Estadecemos un ángulo recto. Atajamos. Un poquito. Un poquito. Mucho. Uno. Dos. Vamos, guerrero. Para que suete la mano. Soltad la mano. Bien, papito, chicos. ¿Vale? Vamos a probar. Vale, p aspects. Que el poqueteotropioto del espíritu, y, por ejemplo, Y, por último, UKK, para no pedir de muertes, al contrario. No, ninguna una. No ha pasado. ¿Vale? Vean suerte aquí. ¿Muchos no lo vamos a tratar? compás curvo al lado derecho fijaros lo que están estableciendo esas dos sentadas dos segundos rectos cerramos la mano venimos con sucesión ¿vale? otra vez más despacio fijaros que lo más importante es que me salude de la línea que nos unía esta línea que nos unía en el caso de que él en el movimiento le dé por pasar por debajo de mi hoja yo me he salido y ¡ops! he cambiado la atleta esta es otra que se llama flaqueza bajo la fuerza y le mataría ya en el rodillo ya en la puntatra pero me interesa más la flaqueza bajo la fuerza perdón me interesa más la energía que pasa por debajo y nos quedamos aquí ¿vale? con cuidado que el gavilán cubra la posibilidad de ir a la compañera ¿vale? ¡vamos! 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 Pueden llegar a verlo, ¿verdad? ¡Upa! Vale, pues antes de establecer el ángulo corto, porque sí, el ángulo corto, y atajaré. O sea, pasaré por el ángulo recto, ¿cierto? Pero después de pasar por el ángulo recto, no es para ir, es para asistir, de tal, y hacer la situación. ¿Vale? Sujetar la hoja, se cae. Para ello. Lo que le cojo aquí, te acompaño en su bajada. ¿Vale? Un momento natural, un beso. Una vez que ya se le paga, la posición peligrosa, le voy. ¿Vale? Pero dice que ya. Por eso. Por eso. Por eso. Si él lo hace con fuerza, Por eso. Si él lo hace con fuerza, comete el error de que nos salga a casa. Pero si la coge más ligera, debe cambiarle hacia abajo. La cosa que dice. La cosa que dice. Como moral. Bien. Y vi la truta, que la mudé de truta. Que nunca fue por ser sola, por razones ópticas. Eso que ha hecho Luis, digamos más anotada. Pero es que tenía que hacerlo. Bueno, el remediable, ya que lo ha comentado David, es que si él se establece en el muro recto, yo me meto aquí con el codo y el hombro, sobre todo el hombro. Así no me corto. Bien, vamos a hacer esto. Vamos a hacer una lucha que os prestaremos para ello. Le voy a hacer la línea cruz. Me quédeme mucho. Va, a ver, a ver. La trece es esta. Esta la hacían mucho los diestros vulgares. Vamos a intentar hacer algo divertido, ¿vale? Entonces tenemos que subir desde la sección de la tendidad. Se le baja el sombrero y se le pincha. Venga, tenemos sombreros por el que sí que vamos a ir, ¿va? No, no, no. A ver, David, por favor, ven. A ver, para el que no tenga sombrero, que veo que todos somos hombres de pelo en pecho. Guardia, David. Le sujetamos. Él entra. No lo hagáis, no lo hagáis. Nos quedamos aquí, ¿eh? Aquí. No lo vayáis a hacer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy despilado! Y aquí. Los chicos lo detenemos. Así que, por favor, lo vamos a hacer. Pero con cuidado, tenedemente. Estando aquí, entramos los dos y luego dentro. Sí, nos estiramos. ¿Señamos sombreros? Y... Bueno, vamos. Va. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. No hay que ver. ¡Gracias!